Tipos de hombres que son propensos a ser infieles. Foto, UNSPLASH si hay algo que tener en claro es que no, no todos los hombres son iguales, al igual que las mujeres tampoco los somos pero a pesar de eso siempre tenemos dos preguntas que nos suenan fuerte en la cabeza, se puede confiar en los hombres. Si, ¿se puede confiar en los hombres una relación duradera? No, esa es la premisa que defiende la doctora, Simi Iversen. La experta en relaciones personales asevera que, no importa cuán fuerte creas que es tu relación, ya que es probable que llegue un día en que tu pareja se sienta tentado a ponerte los cuernos. Se puede confiar en el novio o marido de turno, pero hay que tener cuidado si la relación se ha alargado en el tiempo, pues aumentan las posibilidades de que el susodicho encuentre placer en otra mujer. Los hombres que provienen de familias desestructuradas por alguna historia de infidelidad son más propensos a seguir el ejemplo. La infidelidad puede ser tan dolorosa que a menudo ellas no quieren ver las señales. No obstante, son intuitivas, añade Iversen en female. Cada relación es diferente, pero hay una serie de indicadores que preceden a casi todos los affairs. Si tienes la información correcta, incluso podrás venir la aventura mucho antes de que se produzca. Las siguientes señales revelarán si realmente tanto él, porque los descubran, como ella, por ser la engañada, tienen motivos para preocuparse. Los hombres que provienen de familias desestructuradas por alguna historia de infidelidad son estadísticamente más propensos a seguir el ejemplo. Una infancia conflictiva o abusiva, o un niño que ha sido inseguro en su infancia, pueden hacer que un hombre se sienta más inclinado a cometer una infidelidad. Asimismo, una educación estricta o formal puede aumentar la atracción de la exploración sexual y la rebelión diferida. Si fue a un colegio privado o de curas, malo, ojo, ninguno de estos criterios en forma aislada significa nada. Pero cuando se producen en conjunto con otros indicadores hacen que las sospechas se conviertan en verdades. Él tuvo una aventura anterior. Durante su anterior relación el uso apps de citas hizo sexting o vio demasiado porno. Si es que sí hay motivos de sobra para desconfiar. Cualquiera de estos indicadores puede indicar una predisposición a la infidelidad. Otra pista se puede encontrar a través de su círculo social. Si tiene muchos amigos o familiares cercanos que han sido infieles a sus parejas, es probable que lo sea también. Ya que el valor que su entorno le da a la infidelidad traza las líneas morales del susodicho. Tres, su vida está cambiando. Las aventuras son mucho más que sexo. A menudo tienen poco que ver con la otra persona y más con la lucha del individuo con su propia identidad. Un despido del trabajo, una jubilación, la llegada de un hijo, un cambio de hogar. Cualquier evento en la vida del hombre que afecte a la confianza en sí mismo puede aumentar el interés en explorar las oportunidades sexuales fuera de la pareja. Las aventuras son mucho más que sexo. A menudo tienen poco que ver con la otra persona y más con la lucha del individuo con su propia identidad. La muerte también es un poderoso afrodisíaco, apunta y verse en El fallecimiento de amigos de familiares o malas noticias de salud de allegados pueden hacer que la idea de una aventura sea más atractiva. Por aquello del Carpe Diem, Esther Perel, una autoridad en la psicología de la infidelidad, afirma que la razón más común para tener una aventura es sentirse vivo. Después de un roce con la muerte, una aventura permite que un hombre coja a la vida con ambas manos. Cuatro, ha cambiado su comportamiento. La emoción y la adulación que un hombre siente al comienzo de una aventura se manifiesta en cambios notables de comportamiento. De repente podría estar invirtiendo mucho más tiempo en su apariencia. El infiel tiene nuevas lociones para después del afeitado, hace mucho más ejercicio físico y, o se compra ropa nueva. Los aferes también requieren de planificación y subterfugio. Hacer llamadas en una habitación diferente, mantener conversaciones silenciosas y usar mucho las redes sociales son síntomas clásicos de que un hombre está a punto de poner los cuernos. Gracias al extendidísimo uso de las nuevas tecnologías, Internet y los móviles se han convertido en grandes aliados de los amantes secretos. Pero también de quienes quieren desvelar sus aventuras. Lo primero que hace una persona que engaña a su pareja es alejar de ella su teléfono. No sólo porque contenga posibles mensajes picantes del otro o la otra, sino porque nunca se sabe cuándo puede llamar un amante ardiente. 5. Se comporta raro un hombre que considera la infidelidad encontrará formas de justificar emocionalmente su decisión. De repente puede volverse muy crítico con el comportamiento y la apariencia de su pareja. Puede parecer que continuamente esté buscando oportunidades para comenzar una discusión. 6. Hacer llamadas en una habitación diferente, mantener conversaciones silenciosas y usar mucho las redes sociales son síntomas de infidelidad. El hombre puede aislarse emocionalmente mientras lucha con su sentimiento de culpa, y es más que probable que la aventura afecte su vida sexual de alguna manera. Excitado por la emoción, su libido puede aumentar repentinamente, o podría suceder todo lo contrario. Además, momentos de afecto espontáneo o regalos pueden indicar que un hombre está traicionando a su pareja. 6. Tienes la sensación de que te engaña a veces no hay señales de que tu pareja te esté poniendo los cuernos, pero lo sientes. 7. No sabes por qué, pero algo dentro de ti te dice que él te está engañando, al menos, ocultando información, instintivamente, nosotras sabemos cuando algo está pasando. 7. Temos un sexto sentido, y debemos confiar en eso, sentencia y verse en. 8. Aunque no hay que volverse paranoico ni celoso, lo cierto es que si el presentimiento es fuerte y duradero, es posible que una esté en lo cierto. 9. Cabe recordar que nadie se merece estar con una persona que le hace sentir mal, así que si crees que es infiel. 10. Chao, engaño como saber si es infiel tipos de hombres con tendencia a ser infiel infidelidad la otra. 10. Chao, engaño como saber si es infiel tipos de hombres con tendencia a ser infiel infidelidad la otra.